Karely Ruiz se sinceró ante sus seguidores y dijo sentirse muy orgullosa de todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. A pesar de que siempre publica solo sus fotografías y videos, esta vez la influencer y modelo se sinceró con sus fans y contó lo que alguna vez estuvo a punto de hacer, pero que pudo salir adelante de las adversidades y ahora está muy contenta con lo que tiene, aunque hubo personas en el camino que la humillaron pero ahora la ven triunfando. Me da felicidad ver mis carros estacionados afuera de mi casa, saber todo lo que he logrado en muy poco tiempo y a pesar de que hace años la pasé mal, hasta la vida me quería que p***, pero gracias a Dios no lo hice, no vale la pena tomarles importancia a los malos comentarios, es mejor salir adelante, así por más dura que sea la situación y estoy muy agradecida por todo lo bueno que me pasó en los últimos años y aunque me humillaron feo, aquí ando triunfando, comentó Carelli. La influencer señaló que en el camino muchas personas han intentado utilizarla para alcanzar la fama y obtener dinero, pero que jamás han sido sus amigos a pesar de que ella lo ha hecho de todo corazón y afirmó que ellos pierden una amistad sincera y que ahora ya no será tan amable con ese tipo de gente. Y en estos últimos meses me ha tocado gente muy malagradecida que realmente se pasaron de lanza conmigo, hablaron de mí, me robaron, me utilizaron para crecer y yo p***, los ayudé, pero a esa gente le va mal, ya que uno hace las cosas de corazón, pero saben que perdieron una amistad sincera porque yo sé valorar a las personas, pero me toca ser igual de mierda que todos, dijo Carelli. No se sabe qué fue lo que hizo que la también modelo estallara y enviara sus mensajes a esas personas que se han aprovechado de ella, lo que sí es que ese mensajito fue muy directo y quienes la hayan utilizado ya les quedó muy claro.